hago como que me voy por aquí porque he visto a karma y ahora lo que hago como va a pulsear esta es venirme aquí esa es buena este lo va a intentar pero no sé si le sale bien no bueno chavalines bienvenidos a partidas más casio adc support pike contra aset tankens no me gusta mucho jugar contra aset pero me gusta bastante jugar contra tankens de momento vamos a invadir a ver qué pasa vale nos falta ari pero en principio si cogemos a alguien o bueno y todo ese me va no pasa nada país no pasa nada se fallan las habilidades no pasa nada ahora lo que me interesaría aquí es poder pillar nivel 2 antes que yo la verdad sobre todo me interesa porque esta línea tankens puede iniciar bastante fácilmente a nivel 2 así que no quiero que se lo pase primera sangre ya como es posible a nivel 1 o sea como ha podido matar renesto con teleport aset vale buena sale perfecto eso a se pierde bastante farmeo aquí y ahí no puedo hacer yo mucho más porque no tengo cura así que bueno país sabía que iba a morir no vale me voy aquí voy a venir con sello oscuro y no sé si con anillo de oro no voy a venir con esto y con esto le pingueo que voy abajo para que se vaya de aquí porque aquí realmente no pinta mucho esto está puseado no puede gankear vale diana medio perfecto falle 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 mala mía mala mía mala mía esta es mala mía pero bueno tengo tp vale perfecto le podría frisear pero lo que me interesa es comprar y volver no no te puedes tanquear claro que no también claro que no mala mía lo coge pike no tengo mana no me da sí mala mía mala mía por perseguirle creí que lo mataba me falta un poquito vale esto es un poquito duro ahora es porque ya se va 42 claro el momento en el que inicia tanques yo me tengo que poner a pegarle pero a se nos va a ganar a dps y ésta está cometiendo un fallo el fallo típico de los junglas de irse a ayudar al que va a 0-3 no tiene flash va a querer pusear no está no la quiere dejar friseada vale así no tiene flash tendríamos que abusar ahora un poquito de eso no no lo muevas bueno sale bien vale diana está por arriba puedo pusear esto tranquilo podría llevarme la placa pero igual voy mal de tempo no sí está aquí hace ya tengo esto y más vida hace nivel 6 yo voy a subir ahora entonces tengo que esperar un poquito tengo que llegar a la línea dejar que muera un par de minions y entonces me puedo pegar con ella vale ahora sí soy nivel 6 aquí no está aquí puede que se confíe no creo que intentar coger la placa no ah creí que se daba la vuelta ella también lo pensó mala mía mala mía por haberlo gastado vale tan que se sacrifica está bien vale diana en medio se puede lidiar que tiene que ir no no se va hola me tengo que ir ya si se que viene no voy aquí vale diana está abajo lleva muy buen farmeo pero ari lleva también buen farmeo y karma está un poquito fuera ahora con cuidado porque no tengo ulti y no tengo flash y hace realmente no sé si tendrá un objeto pero igualmente si yo fallo una q me va a ganar a dps cuidado porque diana está por aquí diana está por aquí y no quiero sorpresitas la verdad fue que me estoy baiteando un poco no diana estaba ahí ajá esa es buena ah casi tío pensé que no venía diana la verdad le echo focus a karma porque le había dado la q y ya el daño se lo hago a uno pero al otro no puedo no 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 Bien, 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 bien. Buen support, ¿eh? Me gusta, me gusta bastante. Y tengo ultimi de Diana. A ver. ¿Se asomará o no? Cuidado, cuidado. Vale. Vale, me voy aquí. Vengo con esto. Ojo. La torre no creo que me la tire, ¿no? Entera, no puede. ¡Oh! Ah, imposible, tío. ¿Por qué estaba solo yo aquí? Bueno, primera torre para ellos. No hay mucho que pueda hacer yo aquí. Si me doy bien, pues nada. Y bueno, al final el oro se lo lleva Ase. No está tan mal. Prefiero que se lo lleve ella. El tema está en que, claro, aquí realmente, por muy tanque que yo vaya, si me vienen tres, me van a guansotear. Me tengo que pillar la vara y luego MR, 100%. Porque la que me va a dar problemas es Diana. Vale, no tengo la ulti, tan Kench. Está arriba, vale. Puedo con Ase, creo. Hombre, ahí no te puedes quedar, ¿eh? Yo creo que lo sabes, ¿no? Vale, Diana está arriba. Le puedo quitar esto. Vale, tengo la vara. Pillo esto, que es CDR, y CDR siempre interesa. Voy a dragón. Wait me. Cuidado porque esta gente, claro. Ah, no tienes ulti, Ari. Es buena esa, pero igual te has comido baiteada, ¿no? Sí, te has comido baiteada. Pero bueno. Muere Ase, no está tan mal. Y muere tan Kench. Vale, el dragón es nuestro. Vale, Diana en medio. No lo pelea. Vale, Zeta ha conseguido matar a Renzone uno para uno. Me gusta bastante eso, la verdad. Pero sigo sin entender cómo ha podido morir antes, a nivel uno. Hago como que me voy por aquí, porque he visto a Karma abajo. Y ahora lo que hago, como voy a pusear esta, es venirme aquí. Va a venir a por esta seguro. Ay, lo sabía, Karma, lo sabía. Lo sabía. Vale, Diana muerta. Tan Kench está por ahí. Ase no sé, pero si viene, no me importa. Creo que quiero quitarle el rojo. De hecho, va a venir. Me puedo esconder. Y si no está guardeado, sería bastante, bastante buena. Puede que esté guardeado, ¿eh? Puede salirme mal la jugada. No, Diana va arriba, vale. Le quito el rojo. De hecho, le voy a quitar más cosas aquí. Vale, hemos dicho que MR, ¿no? De hecho, voy a hacerme bastante MR. Lo que no sé es el qué. Oh, el rostro, sí. El rostro puede ser bueno aquí. Oh, qué buena esa. No, Diana, no sé qué ha hecho. Oh, buena, ¿eh? Ah, me he tuneado, tío. Ah, qué mierda, tío. Hubo un momento ahí que le iba a pegar la Q y no sé por qué no salió, tío, a Diana. O sea, salió, pero muy tarde. La ulti también me la he tenido que guardar. Quería pegarle a los dos, a Tan Kench y a Karma, pero uno de los dos no le he dado. Y el flash creo que estaba bien, lo que pasa es que este me ha tuneado y no me he dado cuenta. Cuidado, Ari. Bueno, no la cogen, ¿no? Entiendo, tiene la ulti. Perfecto, y dragón nuestro. Bueno, no cae tan rápido, ¿eh? Está siendo una tinfa y un poquito raro, la verdad. El foco está un poco raro. Vale. Vale, perfecto. He tardado mucho en irme a por ase porque si me comía cualquier CC sabía que iba a morir yo. Que realmente tú como ADC, bueno, no soy un ADC, pero estoy jugando el rol de ADC, ¿no? Lo que tienes que hacer es precisamente eso. Pegarle al que tengas más cerca, no irte a por el ADC. Vale, torre. Y le quitamos jungla. Y ahora como no hay mucho tanque, está tan Kench, pero no va muy muy tanque y me preocupa muy poco. Entonces voy a por el sombrero directamente. Y voy abajo que tengo TP. Vale, perfecto, mata a Diana. Este lo va a intentar, pero no sé si le sale bien, ¿no? Buen campeón, ¿eh? Le saco cuánto. Dos objetos y casi me mata él. De verdad que este juego a mí me sorprende muchas veces, ¿eh? Porque es como que yo siempre entiendo que voy a tener ventaja ahí porque le saco dos objetos enteros. O sea, tengo el doble de recursos que él. Pero el juego muchas veces te sorprende y te dice, oye, ten cuidado. Porque este campeón, por lo que sea, está mucho más roto que este. Por cierto, varón, y no les hago falta. Así que, a farmear. Entonces ahora la pregunta es, ¿me tengo que pillar armadura para Renekton? No debería hacer falta, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Vale, se puede haber metido el TP. Va a haber team fight seguro. Vale, perfecto. Doble para mí. Y ahora sencillamente terminar casi, ¿no? A ver, Ari. Se flipó un poco. Y falló el corazón. Vale, calma, 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 amiga. Buen Zonia. Lo que pasa es que ahí no te mueves ahora. Claro, amiga. Zonia contra Cassio. Nunca es buena idea. ¿Podemos ir abajo o no? No, no podemos. Un inhibidor solo. Y me quedo un poquito para el sombrero, ¿eh? Me gustaría hacérmelo. Side Dragon también. No me da tiempo a comprarme el sombrero. Pero. Me tengo que quedar por aquí. Dejo el guard ahí porque por aquí, si quieren pelear al dragón, va a tener que entrar. Vale. ¿Me puedo ir a base y volver a por el dragón? No. Me espero directamente. U-Zet se está yendo. No me gusta eso, la verdad. No me gusta eso, la verdad. Vale. Ya estaría. GG. No me dio tiempo a comprarme el sombrero, pero bueno. Está bien. Buena partida, ¿no? 16-6. Bastante bien. GG. ¿Cómo me gusta jugar en este elo, tío? Porque cambia mucho, de verdad. En Esmeralda es que la gente es o muy mala o muy buena. Pero aquí en Diamante es como que la gente sabe jugar un poquito mejor. Da igual que empieces mal, que empieces bien, que mates, que mueras. Toda la gente, mínimo, está como haciendo las cosas relativamente bien. Es como que no tienen miedo de jugar sus campeones como tienen que jugarlo. La gente en otros elos, cuando empiezan perdiendo, por ejemplo, ya tienen miedo. No gastan las habilidades, no gastan el flash, no inician porque dicen oh, es que ya me han matado dos veces, no puedo hacer nada. Puedes hacer cosas. No te digo de suicidarte contra la gente, ¿vale? Pero tienes que seguir como jugando al juego, sin miedo. Y aquí se nota mucho que la gente juega, sencillamente juega. Entonces las partidas, ganes o pierdas, son más entretenidas. Ves a la gente jugando bien sus campeones. En fin, me ha gustado bastante esta partida, la verdad. Muy entretenida. Y seguramente a ti te haya gustado también, porque ha llegado hasta aquí. Entonces, si has aguantado todo el vídeo, te ha gustado seguro. Así que ya sabes, deja un like. Chau.